La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Acerquémonos confiadamente porque somos hijos Acerquémonos confiadamente ante su presencia Y nos cubrirá su providencia Acerquémonos confiadamente porque somos hijos Cuidado en mí, bajo tu miseria Cuidado en mí, aquí estamos Acerquémonos confiadamente porque somos hijos En el canal, en el canal del corazón de Jesús En el día de hoy, jueves, rezaremos por los sacerdotes Como todos los jueves, bienvenidos Muchas gracias por su fidelidad Gracias por estar aquí Gracias por querer acompañarme un ratito Para rezar todos juntos al corazón de Jesús Por los sacerdotes Un saludo para las hermanas moderadoras También otro muy afectuoso Por las hermanas que son miembros del canal Y que mensualmente, con una pequeña aportación Ayudan al canal Gracias a las hermanas por su fidelidad Y a todos en general Por las oraciones por el canal Y por mi persona Sé que rezan por mí Lo necesito, lo agradezco Y además, les digo la verdad Lo noto, lo noto Noto realmente las oraciones de tantísimas personas Que en la hora de la prueba me ayudan Estas oraciones me ayudan Y obviamente estoy en la prueba muchas veces Y en muchas situaciones diferentes En diferentes momentos Me encuentro en la prueba Y una cosa curiosa Muy curiosa Es que me he fijado desde hace un tiempo Que los días en que es algún tipo de fiesta De la Virgen María Esos días Recibo más ataques Recibo más Surgen más tentaciones carnales ¿No? Y es curioso, ¿no? Es curioso Y me he fijado que coinciden días marianos Como si yo Yo me siento hijo de María Muy, muy hijo de María Y como si el demonio quisiera romper Ese enlace materno Que tengo con la Virgen Santísima Y como si quisiera De alguna manera Tentarme más Para De alguna manera Echarle en cara A la Virgen Míralo Ha caído El día de tu fiesta, ¿no? El demonio es así Es así de De manipulador Y de 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 estúpido, ¿no? Es Es muy inteligente Es un ser muy inteligente Pero al mismo tiempo Hay una serie Yo estuve estudiando Fui a un A un curso Hace Tres o cuatro años Especializado Con el tema De la Demonología Y Allí nos contaron Que había dos tipos De De demonios No me acuerdo el nombre Le pusieron un nombre Extraño Y Me acuerdo Como pequeña anécdota Les cuento Que había unos demonios Dijeron que eran Tipo Que se ríen Se ríen De los De las personas Y otros que En lugar de reírse Se enfadan Seguramente Estos demonios Que Que me tientan Seguramente Son Son No sé Son de una De un tipo De otro Pero el caso es que Coincide siempre Esto, ¿no? En los días de la Virgen María Se pueden acordar Más de mí Para Los días de la Virgen María Pues Rezar un poquito más Por mí Para que El Señor La Virgen me proteja Vamos a rezar Como les decía Por los sacerdotes Y quería Leerles El Salmo 22 Es muy conocido Mientras lo leo Lo que sí que voy a hacer Es Ponerles la capilla Del Santísimo Aquí está Aquí estamos con Jesús Me hago más pequeñito Para no molestar Se vea más Nuestro Señor La El Salmo 22 Y cuando yo lo leo Para mí es un poco Como si fuera La La herencia Del sacerdote El sacerdote Por el hecho De ser sacerdote Recibe Recibe unas gracias ¿No? Y de alguna manera Recibe la herencia Una Una cierta herencia De Dios ¿No? Cuando pienso Cuando leo este Este Salmo Tan conocido El Señor es mi pastor Me acuerdo mucho De los sacerdotes Por un lado También Porque El título Del Salmo Es El Señor es mi pastor Y el pastor Es el sacerdote ¿No? Nuestros Los pastores Se llaman pastores Porque conducen Al rebaño Y nosotros Somos El rebaño Del Señor El rebaño De los pastores Dice El Señor es mi pastor Nada Me falta En verdes praderas Me hace Recostar Me conduce Hacia fuentes Tranquilas Y repara Mis fuerzas Me guía Por el sendero Justo Por el honor De su nombre Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Preparas Una mesa Ante mí Enfrente De mis enemigos Me unges La cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa Tu bondad Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término No me digan No me digan Que al escuchar Este salmo No piensan En el sacerdote Nada le falta Al sacerdote Porque el Señor Es su pastor Recuesta Su Recuesta Su cabeza Sobre el Señor En verdes praderas Me hace Recostar Me conduce Hacia fuentes Tranquilas Cuantas veces Hemos leído En este canal Que la fuente De la misericordia La fuente De todas las gracias Es el corazón De Jesús Entonces este salmo Tiene como Mucho contenido En el cual Nos revela Como El corazón De Jesús Es el lugar Donde el sacerdote Tiene que recostar Su cabeza Si lo hace Si lo hace Si no lo hace Su herencia Es otra El sacerdote Que no pone Su confianza En el Señor El sacerdote Que no Recuesta Su cabeza En el corazón De Jesús Que no adora Al Señor Que no reza Que simplemente Se convierte En un funcionario Como podría ser Un bombero Sale en fuego El bombero Va a pagarlo Hay que detener A un delincuente Va la policía Se muere Un hombre Va un sacerdote Pero si todo eso El sacerdote No lo vive Desde Desde el corazón De Jesús Muy unido Al corazón De Jesús Entonces ¿Cómo Podremos ¿Cómo podrá El sacerdote Serle fiel? Dice Aunque camine Por cañadas Oscuras Nada temo Porque tú Vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Como va con el Señor El sacerdote Nada tiene que temer En el caso En el caso de que vaya Con el sacerdote Dice Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa Del Señor Por años Sin término ¿Quién habita En la casa Del Señor? El sacerdote Pues comencemos Hermanos Con el rosario Al sagrado Corazón de Jesús Que vamos a ir Intercalando Con algunas oraciones Por los sacerdotes Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Creador Padre Redentor mío Por ser vos Quien sois Bondad infinita Y porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa De todo corazón Haberos Ofendido También me pesa Porque podéis Castigarme Con las penas Eternas Del infierno Ayudado De vuestra Divina Gracia Propongo Firmemente Nunca más Pecar Confesarme Y cumplir La penitencia Que me fuera Impuesta Por el Padre Confesor Amén Oh Jesús En el día de hoy Hemos venido A estar Esta Hora Santa Estar contigo Aunque sea Por este medio Obviamente Cada uno No está en su casa No está en su casa Desde el corazón Queremos Adorarte Queremos de alguna manera Espiritualmente Trasladarnos A esta capilla Para adorarte En espíritu y verdad Como dice el Evangelio de Juan Y adorándote Y adorándote En espíritu Y en verdad Queremos pedirte A través de este rosario El sagrado corazón Que Ayudes Ayudes Y libres De todo mal A todos los sacerdotes Del mundo Especialmente Aquellos que conocemos Especialmente Quiero confiarte Jesús Todos los sacerdotes De la diócesis En la que estoy Donde el obispo Ha dejado De ser obispo Para estar Con una mujer Prefiere Estar con una mujer Que ocuparse De los cientos De miles de almas De su diócesis Entonces Señor Te pedimos Misericordia Por él Ten misericordia De él Ayúdalo Bendícelo Bendícelo Infinitamente Tanto Que Se ha liberado De las influencias Malignas Que pueda Tener Sobre él Que se olvide De sí mismo Sacerdote No es una persona Que tenga que estar Pensando en sí mismo Lo que quiere Lo que desea Porque Está muerto A sí mismo Para darse Enteramente A sus fieles Por eso El sacerdote No se casa Tantísimas personas Que dicen Ay Pobres sacerdotes ¿Por qué no se casan? No se casan Porque Mueren Al mundo Mueren A sus deseos Son otro Cristo crucificado ¿Para qué? Para dar vida Para Unirse Al Cristo Crucificado Y dar la vida Por los fieles De su diócesis Por los fieles De su parroquia Por su comunidad Qué importante Y qué bonito Es esto Jesús Te rogamos pues Por este obispo Por todos los Sacerdotes De la diócesis Donde estoy Porque Probablemente Alguno Va a querer Seguirlo En su error Te pedimos Protección Para todos ellos Protégelos Señor Del error Este error Grave Grave Y público Oh Jesús Sacerdote eterno Guarda A tus sacerdotes Bajo la protección De tu sagrado Corazón Donde nada Pueda Mancillarlos Guarda Inmaculadas Sus manos Ungidas Que tocan Cada día Tu sagrado Cuerpo Guarda Inmaculados Sus labios Diariamente Teñidos Con tu preciosa Sangre Guarda Puros Y despojados De todo Afecto Terrenal Sus corazones Que tú Has sellado Con la sublime Marca Del sacerdocio Que tu santo Amor Lo rodee Y los preserve Del contagio Del mundo Bendice Sus tareas Apostóricas Con abundante Fruto Y haz Que las almas Confiadas A su celo Y dirección Sea en su alegría Aquí en la tierra Y formen en el cielo Su hermosa E inmarcesible Corona Amén Corazón sacerdotal De Jesús Multiplica A tus sacerdotes Santifica A tus sacerdotes Obra Por ministerio De tus sacerdotes Jesús Manso Y humilde De corazón Haced el nuestro Semejante Al vuestro Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón En vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Jesús, manso y humilde de corazón, haced del nuestro semejante al vuestro Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que unan todas sus intenciones por los sacerdotes Que recemos todos juntos únicamente por los sacerdotes Porque hoy rezamos por los sacerdotes y otros días rezamos por nuestras intenciones Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío En vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vamos a hacer las letanías Las letanías Las letanías al corazón De Jesús Un momentito Que las voy a buscar Las tengo aquí en el teléfono Aquí están Letanías al corazón de Jesús Corazón de Jesús Misericordia Corazón agonizante de Jesús Ten piedad de tu iglesia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Formado en el seno de la Virgen María Por obra del Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Horno ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Santuario de la justicia y del amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Digno de toda alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien se hallan todos los tesoros De la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien reside toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien el Padre se complace Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús De cuya plenitud Todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Deseado de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paciente y lleno de misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Generoso para todos los que le invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de vida y santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Triturado por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de todo consuelo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Víctima por los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Salvación por los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Jesús Manso y humilde de corazón Haced nuestro corazón Semejante al vuestro Oración Oh Dios Todopoderoso y eterno Mira el corazón De tu amantísimo Hijo Las alabanzas y satisfacciones Que en nombre de los pecadores Te ofrece Y concede el perdón A estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo El cual vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro sacerdotal Padre nuestro que estás en el cielo Danos sacerdotes santos Para que tu nombre sea santificado en nosotros Danos sacerdotes santos Para que tu reino Se haga cada vez más presente en nosotros Danos sacerdotes santos Para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo Danos sacerdotes santos Para que nunca nos falte el pan de vida A tu palabra y tu eucaristía Danos sacerdotes santos Para que sigas perdonando nuestros pecados Danos sacerdotes santos Para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden Danos sacerdotes santos Para que nos ayuden a superar las tentaciones Danos sacerdotes santos Y líbranos y líbrales de todo mal Amén Plegaria sacerdotal Oh buen Jesús Divino Pastor de las almas Que nos enseñaste a pedir a tu Padre y Señor de la Mies Que envíe operarios a su Mies Dígnate suscitar en tu Iglesia Y en particular en nuestras diócesis Muchos, muchos y santos Muy santos sacerdotes Que siendo fieles Imitadores tuyos Procuren Con el mismo celo En que ardía tu compasivo corazón La gloria de tu Padre Y la salvación de las almas Por ti redimidas Y a ellos encomendadas Amén María María Divina Madre del Sumo Y Eterno Sacerdote Jesucristo Multiplica el número De los que participando De su Divino Sacerdocio Y de sus virtudes Continúen sobre la tierra Y especialmente nuestra patria La Santísima Mesión De vuestro Hijo Sagrado Corazón de Jesús Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de los sacerdotes María Santísima Reina del Clero Ruega por los sacerdotes Y las vocaciones San Juan María Viané Ruega por las vocaciones Santa Teresita del Niño Jesús Ruega por las vocaciones Suplicas por los sacerdotes Guarda Señor a tus sacerdotes Que todos los días Te inmolan en el altar Protégelos Porque sin ser del mundo Han de vivir en medio de él Cuando los placeres mundanos Los seduzcan Sácalos con las delicias De tu corazón Defiéndelos Y consuélalos En las horas de amargura Cuando crean estéril Toda su vida de sacrificios Por las almas Atráelos Porque no tienen A nadie más que a ti Presérvalos inmaculados Como la hostia Que diariamente Estrechan en sus manos Bendice sus pensamientos Bendice todas sus palabras Bendice todas sus obras y actos Amén Calculatorias por las vocaciones Oh Señor Envía santos sacerdotes Y fervientes religiosos A tu iglesia Oh Jesús Salvador del mundo Santifica a tus sacerdotes Y seminaristas Madre del sumo Y eterno sacerdote Danos sacerdotes santos Un Padre nuestro Por los seminaristas Que conozcamos Yo rezo por Gabriel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No os dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Un Padre nuestro Por el Obispo De mi diócesis Que ha dejado De ser Obispo Porque quiere estar Con una mujer Padre Te pedimos Señor Que si es posible Se retracte De su decisión Y vuelva Al lugar Al que tú Lo llamaste Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer Antes de que se me olvide La novena Al glorioso San José Último día De la novena Que hemos estado haciendo Por este obispo El obispo Xavier Novell De mi diócesis Que ya no es obispo Bondadosísimo Padre mío San José Agradecido Los desvelos Que durante Tu preciosa existencia Te impusiste Para salvaguardar Los mayores Tesoros de Dios Sobre la tierra María Y Jesús A ti acudo Para honrarte Y suplicarte El perdón De mis pecados Y tu protección Para que ejemplo Tuyo Consagre Toda mi vida En obsequio Del divino niño Y de tu santísima Esposa La Virgen María Que alcance Ahora Las gracias Que necesito Y te pido En esta novena Y después Tu paternal asistencia En la hora De mi muerte Día noveno Glorioso San José Por el amor Inmenso Que ardía En tu corazón Por Jesús En mayor grado Que el amor Que los padres Más tiernos Y apasionados Sienten Por sus hijos Según la naturaleza Te suplico Ejerzas Conmigo Tu paternal Cuidado Y benevolencia A fin de que A fin de que Tuyo Desde ahora Comienza a disponer De tal modo Mi alma Que creciendo Cada día En virtud Y perfección Llegue pronto A ser un volcán De amor Hacia Jesús Hacia Jesús Y María Amén Que bonito Intención Te pedimos O San José Que por tu intercesión Tú que eres Terror de los demonios Deshagas Destruyas Cualquier Influencia Maligna Que exista Sobre Xavier Novell Para que Si es voluntad De Dios Vuelva Cuanto antes A su cargo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia En señores Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Invocación Haz San José Que llevemos Una vida Santa Y siempre Sea protegida Con tu patrocinio Oración final Oración final Que tu espíritu Que tu espíritu Interior De paz De silencio De trabajo Honrado Y de oración Al servicio De la iglesia Nos vivifique Y nos alegre En unión Con tu esposa Bendita Nuestra madre Dulce Inmaculada En el amor En el amor Fuerte Y suave De Jesús Rey Glorioso E inmortal De los siglos Y de los pueblos Amén Vamos a hacer Las letanías A la sangre De Cristo Para Pedir Protección Por los sacerdotes Que están A punto De caer Invocaciones A la preciosa Sangre De nuestro Señor Responderemos Purifica Mi alma De toda Malicia Podemos Cambiarlo Hermanos Y decir Purifica Sus almas De toda Malicia Porque lo vamos A hacer Por los sacerdotes Sangre Preciosa Por mi amor Vertida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre De mi Dios Noble Extensa Y rica Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Redentora Vida De mi vida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Derramada Por las Culpas Mías Purifica Mi alma Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Rubicunda De estima Infinita Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Del costado En cruel Herida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Consagrada En hostia Pacífica Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Con que Aplacas Tu justísima Ira Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Con que Borraste La escritura Antigua Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que te Ofreces Por quien Más Te pisa Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que llorando Mi Jesús Vertía Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que lágrima Hilo a hilo Corría Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que te viste De hombres Abatida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que arrastrada Fuiste Y escupida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que vertieron Manos Atrevidas Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Dulce Y suave Humana Y divina Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que nutrió La dulce María Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre De mi alma Sangre De mi vida Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Siempre Pronta A curar Heridas Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre En que se Funda La esperanza Mía Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Sangre Encendedora De las Almas Tibias Purifica Sus almas De toda Malicia Sangre Que haces Fuerte Al que En ti Merita Purifica Sus almas De toda Malicia Te adoramos Preciosa Sangre Y te Bendecimos Porque en la Cruz Santa Redimiste Al mundo Vamos a hacer La lectura Espiritual Del día De hoy La haremos Del libro De Santa Faustina Es el libro Que leemos Normalmente A ver Que nos Dice El señor Y rezaremos Un padre Nuestro Para pedir Una lectura Que nos sirva Que nos Ayude En relación A lo que Hayamos Rezado Durante Esta Emisión Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Número 1091 Dice Santa Faustina Santa Faustina Entonces Oí estas palabras Ve Dile a la superiora Que estás sana ¿Cuánto tiempo estaré sana? No lo sé Ni lo pregunto Sé solamente Que actualmente Gozo de buena salud El futuro No me pertenece Pedí la salud Como un testimonio De la voluntad De Dios Y no para buscar Alivio En el sufrimiento Bien Este es el mensaje Es muy cortito Cuatro líneas Como saben Lo compartiré En los lugares Que lo suelo compartir Lo pueden encontrar Pues en la sección De comunidad Del canal de Youtube Y también en la sección De comunidad Del Discord ¿Qué podríamos decir Sobre esta Tan brevísima Lectura? Primero de todo Confianza Ella Tiene una Relación Muy íntima Con Jesús Jesús le habla Ella habla con Jesús Jesús Le responde A preguntas Que ella tiene O sea Habla con Jesús Conversa con Jesús Y Ella nos dice aquí ¿Cuánto tiempo Estaré sana? No lo sé Ni lo pregunto ¿Qué nos está Demostrando? Si no es Confianza Confía en el Señor Ahora está bien Se alegra Ahora está mal Se alegra también Se alegra siempre Porque todo es En la voluntad Del Señor Y ella quiere Vivir En esa voluntad Y dice El futuro No me pertenece El futuro No nos pertenece No es Porque yo Haga tal cosa En mi vida Que me va a ir Super bien Porque yo puedo Hacer algo Para que me vaya bien Y luego resulte Que tengo un accidente O puede resultar Que lo que yo he hecho Para que me vaya bien En realidad Al final No me vaya bien Por eso Hay que hacer todo Por el corazón De Jesús Todo cuanto hacemos Hacerlo En el amor Que busco Un trabajo Lo hago Porque quiero Tener tiempo Para el Señor Es decir No sé cómo Explicarles Pero Todo lo que hagamos Si lo hacemos Por el corazón De Jesús Unidos al corazón De Jesús Entonces Nuestro futuro Pertenecerá Al corazón De Jesús Y entonces Probablemente Todo lo que nos suceda Vayan a ser Cosas buenas Aunque Podríamos Tener cosas malas También Hay personas Pues en este canal Que les han sucedido Cosas Que hubieran preferido Que Que no les sucedieran Sin embargo Han sucedido ¿No? Entonces ¿Cuál es La relación Que debemos tener Con el mal Que nos sucede? Aunque Lo que voy a decir Sea Muy dificultoso Es La gratitud No sucede Un mal Gracias Señor Es muy duro Es muy duro Es muy difícil Lo que digo Es muy difícil Soy totalmente Consciente De que Estoy diciendo Algo Que probablemente El que lo consiga Hacer Estará Viviendo Algo En grado Heroico ¿No? Nos cuenta San Agustín Nos cuenta Santo Tomás De Aquino Que el santo No es una persona Que no peca Sino Es una persona Que En una virtud Que tiene Una gracia Y una virtud En grado heroico ¿Qué significa En grado heroico? Significa Que es Ya en nivel Es humilde Pero Nivel Nivel Top O sea Nivel Máximo ¿No? En grado Heroico En grado De héroe Es humilde Como si fuera Un héroe ¿No? Como si fuera Lo más Pero A lo mejor Tiene Otras Otros Defectos El santo No es una persona Que sea Perfecta Porque perfecto Solo hay uno Y es Jesús Sin embargo Nuestra En nuestra Pobreza Si nosotros Conseguimos Ser mansos Y humildes Como es el corazón De Jesús Lograremos Con el tiempo Muchísimos Dones Y muchísimas Gracias Pidiendo cada día Al corazón De Jesús Ser manso Y humilde Lograremos Alcanzar Un montón Un montón Un montón Pero muchas gracias Y muchos dones Y Cuando nos llegue La prueba Seremos capaces Por gracia Aunque sea Por gracia De Dios Porque todo es gracia Seremos capaces De decir Gracias Señor No lo entiendo No entiendo Este mal Que no lo entiendo Humanamente No lo comprendo Sin embargo Gracias Gracias Porque tú Yo sé Señor Que tú Lo sabes todo Y como tú Lo sabes todo Yo sé que Este mal Que me está ocurriendo Ahora Es lo mejor Para mí Y yo les había contado ¿No? Yo lo voy a contar Brevemente Por si Por si alguno Que está aquí No lo ha escuchado Yo me rompí Las costillas Y Yo vi Desde el primer instante Que Era algo bueno A pesar de que Estuve tres semanas Que no me podía mover Fue como una llamada De atención Del Señor Me dijo Mark Por aquí No Por aquí Y Y ha sido Una bendición Para mí Romperme las costillas Y Yo deseo Que todas las penas Que Que me Que me lleguen A la vida Pueda decir Gracias Señor Obviamente Pues es una gracia Del Señor Que a veces La tienes Y a veces No la tienes Pero hay que pedirla ¿De acuerdo? Que el Señor Les bendiga Muchísimo Muchísimo Y nos encontraremos Mañana Para rezar Nuevamente Al corazón De Jesús Gracias hermanos Los quiero un montón En el corazón De Jesús La voz de María Dentro del alma mía Es como un bálsamo Un gemis heridas Y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Acerca mi corazón Cada vez más Al corazón de Jesús Las manos de María Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres madre mía Los ojos de María Dentro del alma mía Penetran mi corazón Derriten el hielo Curan las heridas El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón Cada vez más El nombre de Jesús Mirada de María Su sonrisa dulce Dentro del alma mía Dentro del alma mía Su gran ternura Espléndida belleza Inmensa armonía La voz de María Mirada de María Su sonrisa dulce Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres madre mía Su sonrisa dulce Su sonrisa dulce Su sonrisa dulce El amor de María Su sonrisa dulce El amor de María Su sonrisa dulce Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.